Bueno, yo le conozco mucho a Antonio Miguel y he discutido con él muy fuertemente en ocasiones, pero a lo largo de los años siempre ha defendido una idea de España y siempre ha defendido el castellano o el español. A mí lo que me hubiera resultado extraño es que se hubiera presentado al alcalde de Madrid y que no hubiera hecho esto. Le hubiera dicho a mí, Antonio, tú... o sea, hubiera sido verdaderamente extraño. Oportunista es aquel que en un momento determinado y ante una coyuntura determinada defiende las cosas que no ha defendido o dice hacer las cosas que no ha hecho. Yo no sé si lo hará o no lo hará Antonio Miguel, creo que sí, pero más que nada por una razón, porque lo lleva diciendo muchísimo tiempo y muchísimos años y yo me lo creo. En segundo lugar, es bastante lógico y bastante racional que un señor que se presente al alcalde de Madrid, pues tenga un programa. Lo curioso es que viniera aquí y dijera, no, yo no tengo programa. Supongo que es un programa en el que pueden coincidir todos. En cuanto a lo de la eficiencia, también me preocupa mucho. Es decir, hemos caído en una visión tan financiera del mundo que aquello que no tiene un retorno inmediato lo despreciamos. ¿Qué retorno inmediato tienen los casinos? ¿O tenían los ateneos? ¿O tenían los centros de cultura? Yo, perdona, yo creo que podemos monetizar todo, todo lo que queráis, pero ya monetizar la utilización del castellano, el pedirle un retorno inmediato, hombre, pues para mí, que se hable castellano. Yo, mi primer idioma es el galaico-portugués, pero que se hable el castellano, y yo siempre he hablado castellano y seguiré hablando castellano con las personas que hablan castellano, bastante retorno es el que se potencie el castellano de una manera directa. Yo he dicho retorno inmediato, he dicho retorno, y el retorno no solo se mide en dinero, sino también en otra serie de cosas que son unos intangibles. Como antes he dicho, hay muchos tintang importantes que les den una cabida, probablemente para que tengan todo el mundo acceso gratis a escucharlo, de lo inmediato. No, te había entendido que de dónde se iba a sacar el dinero, porque el dinero de todos, te había entendido esa frase. Luis Salvador. Sí, bueno, yo entiendo que Antonio haga esa propuesta, porque como candidato a la alcaldía, viviendo en Madrid, o sea, yo me parece que es una propuesta muy sensata, muy razonable, por su parte, sin ningún género de duda. Me ha gustado ver en el vídeo a Federico García Lorca, que también es granadino, que también es un patrimonio del castellano, del español y de España en su conjunto, también es verdad que yo entiendo, y yo no soy sospechoso, porque yo viví en Madrid 14 años, directamente, y luego después otros muchos, entre Granada y Madrid, por lo tanto, Madrid es una ciudad que para mí es algo absolutamente fundamental. Yo creo que la capital del español es España. O sea, estamos hablando que el español, precisamente, llega a 500 millones de habitantes, llega a muchos estados y a muchos países del mundo, y precisamente la capital del español es España, porque si entendiéramos que la capital del español es Madrid, entonces, ¿qué pensarán los murcianos, qué pensarán los granaínos, qué pensarán los del resto de España? ¿Qué pensarán qué pasa? Nos han cogido también la capitalidad, y ya no... Hasta el hablar español en este sentido tiene más privacía en un sitio que en otro. Entonces, con todo mi respeto y mi cariño a Madrid, que no soy sospechoso, entiendo que él lo haga como candidato a la alcaldía de Madrid, pero yo, para mí, la capital del español es España, y por eso, precisamente, no hay nadie que tenga hurtada su posibilidad de tener esa capitalidad. A partir de ahí, repito, todas las iniciativas que defiendan el español como tal me parecen positivas, ponerlo en valor me parece positivo, lo que se ha hecho en este foro que se acaba de crear me parece algo absolutamente relevante, importante, porque si no se hacen este tipo de iniciativas, no se ponen valor autores, no se ponen en valor, digamos, lo que se ha dicho de la creatividad y tal, y una cosa que me ha gustado mucho, el ver que, precisamente, el salto que se pretende dar es también en relación a las empresas, en relación también a las instituciones, que en este sentido también son exponentes nuestros en otros países del mundo, y donde también, bueno, pues es importante que los ejecutivos quieran hablar español para relacionarse con multinacionales españolas, ¿no? Muy bien.